Este grupo de personas se reunió alrededor de las 07.30 horas de la mañana. En principio el reclamo sería poder acceder a una fuente laboral, teniendo en cuenta que en el día de la fecha o en el transcurso de estos días se está iniciando, digamos, la zafra pesquera y se reunió acá en horas de la mañana justamente con esa consigna. Lo que sí debemos lamentar es que aproximadamente a las 07.50 aproximadamente, una persona, un particular, una señora que se dirigía a su lugar de trabajo, teniendo en cuenta que no hay un corte, digamos, de la arteria de la ruta. Se puede transitar. Se puede transitar con mucho cuidado, sí. Debido a esto, un descuido, tenemos que lamentar que uno de los manifestantes fue rozado, digamos, por el vehículo y esto originó, digamos, una reacción de parte de los manifestantes que provocaron daños en casi la totalidad de los cristales de la camioneta y dañaron tres neumáticos de la misma. La persona atropellada fue trasladada al hospital. En principio no registraría, digamos, gravedad, solamente golpes. Y la conductora del vehículo también fue sacada del lugar para evitar por ahí algún tipo de agresión. ¿En ese momento ya había presencia policial también? Sí, había presencia policial desde horas tempranas. De hecho, en horas de la noche nos mantuvimos alerta porque se tenía, se estaba la información de que, teníamos la información de que podría, digamos, originarse alguna reunión, digamos. Pero bueno, reitero, fue un descuido de la conductora y afortunadamente no habría gravedad en la lesión de la persona atropellada. Estas personas son del sector de la pesca, pero ¿son autos convocados o pertenecen a algún gremio? ¿Qué información tienen ustedes? La información que tenemos del Estía, digamos, del gremio del Estía, no hablamos con ningún representante, solamente se comunicó vía telefónica la persona de Luis Núñez, quien nos encontraba acá en la ciudad, estaba en otro trámite y lo que manifestó es que, bueno, estaban tratando de comunicarse con alguien del Ministerio de Trabajo como para llevar adelante las negociaciones. No, no, no.